¿Listas las motos de Speeder? Están listas. Entonces salida a patrullar. Sí, señor. Confirmado sin actividad en inmediaciones. Patrulla, reagorpaos en biposición. Iremos al siguiente cuadrante. Mando aquí patrulla. Rebeldes operativos, continúo la persecución. Los rebeldes han tomado nuestra posición. Vara por nuestras motos Speeder. Los rebeldes están escapando. Todas las unidades disponibles, perseguidlos. A.I.A.T.S.T. desplegados en tu zona. Atacarán a los rebeldes que detecten. Vehículo rebelde eliminado. Cañones angustos delante. A.I.A.T. Cuidado con las rocas. A.I.A.T. Otra patrulla de exploración va a tu posición para ayudar. A.I.A.T. Otro rebelde destruida. Mando a patrulla. Si recibís esto, el punto de extracción enemigo ha sido neutralizado. Contiguad presionando a los rebeldes restantes. Contiguad presionando a los rebeldes restantes. Entendido. Permanece junto al enemigo, soldado. Cuidado con el desnivel de adelante. Bien hecho, patrulla. Los tenemos. Con menor teams hasta esta transition. ... ... ... ... ¡Gracias!